32 detenidos en 12 comunidades en una nueva operación policial anticorrupción en España. Entre los detenidos hay políticos del PP, Izquierda Unida y Coalición Canaria, funcionarios y técnicos de ayuntamientos, diputaciones y el Ministerio de Fomento. La mayor parte de detenciones se ha llevado a cabo en Andalucía. La investigación está pilotada por la juez Mercedes Alaya. En este caso parece que está circunscrito a la esfera de los funcionarios, de los empleados públicos, pero sea a la escala o al nivel que sea. El que la haga la tiene que pagar. Esta es la tercera fase de la operación Madeja. Las investigaciones de este último caso han llevado a la Guardia Civil a descubrir este nuevo entramado delictivo que se dedicaba a mañar concesiones de contratos públicos a cambio de comisiones. Lo que indicó a los investigadores el camino a seguir fueron los cuadernos del dueño de la empresa Fitonovo que apuntaba meticulosamente en un cuaderno todos los sobornos.